Antes de comenzar el vídeo quiero aconsejarte que te descargues la aplicación de OneFootball que puedes encontrar gratis en la descripción de este vídeo. Allí encontrarás las últimas noticias del mundo del fútbol, los resultados y las clasificaciones de tus equipos favoritos que podrás manejar a tu antojo gracias a las alertas. Es totalmente gratis tanto para Android como para iOS. Pues bien, nomino a Sportub, campeones canal de fútbol y a memorias del fútbol. El pasado jueves Palabra de Gol me invitó a participar en el tag de la Champions, así que voy a recoger el guante y mojarme como es debido. ¡Vamos allá! ¿Cuál será el campeón? Creo que la Juventus tiene todas las papeletas para por lo menos presentarse en la final y ser uno de los grandes favoritos a esta edición de la Champions. Y es que al gran conjunto que ya tenía Allegri, creo que sumar eso a uno de los mejores jugadores del mundo como Cristiano Ronaldo, le va a dar ese plus de competitividad que antes quizá no tenía y que ahora le va a aportar esos goles, esa experiencia en la competición que puede hacer que la Juventus sea campeona de Europa, consiga su tercer título en la historia o que por lo menos esté en esa final del Wanda Metropolitano. Ya que Real Madrid y City y PSG no son equipos muy fiables este año, creo que la Juventus junto con el Barça, el Atlético de Madrid, puede ser uno de los equipos que esté ahí en la terna para ser campeón. ¿Quién será el mejor jugador? Creo que Lionel Messi se ha hecho una promesa a sí mismo, se ha hecho una promesa al Barça y a su afición y este año quiere por lo menos llegar a la final o a la semifinal de la Champions League. Ya lo estamos viendo en estas primeras jornadas, que se está saliendo el argentino, está tomando la responsabilidad, está en plan capitán del Barça y va a ir a por el título sí o sí, priorizándolo sobre la Liga, sobre la Copa, sobre cualquier otra cosa. Así que creo que Messi ya es el mejor jugador de la competición y creo que lo va a intentar seguir siendo hasta la final del Wanda Metropolitano. ¿Quién será el máximo goleador? Pues seguimos con Messi, creo que Messi, como digo, va a tomar esa responsabilidad, ya la está tomando, de hecho ya es el máximo anotador, si no me equivoco, de la Champions en estas dos jornadas. Así que el argentino va a ir a por más y sin duda creo que es uno de los favoritos para ser el máximo goleador de la competición. ¿Equipo de excepción? Aquí he tenido dudas, pero creo que finalmente, si me tengo que decantar por un equipo de excepción, va a ser el Liverpool de Jurgen Klopp. Creo que este año tiene una posibilidad muy bonita de pelear por la Premier League y creo que el equipo se va a centrar mucho en la Liga. Además, creo que ya no se van a dar las circunstancias del año pasado, espero que no se quede fuera de la fase de grupos, pero ese grupo tan complejo con Nápoles y PSG puede pasarle factura al conjunto inglés, que este año, como digo, creo que se va a centrar más en la Premier y puede defraudar en una competición en la que siempre suele hacer un buen papel, pero que este año creo que va a bajar el listón y de esa final que perdió en Kiev puede quedarse hasta fuera de la fase de grupos. ¿Equipo revelación? Aquí he tenido dudas también un poquito, pero si me tengo que decantar por dos equipos, estaba entre el Inter, de Milán y el Ajax. El Inter no le daban incluido yo casi ni para clasificarse para octavos, pero ha comenzado muy bien la fase de grupos y creo que puede sobreponerse al Tottenham y ir superando rondas. Si tiene suerte en el sorteo y le tocan equipos más o menos de su nivel o un poquito más, en una eliminatoria creo que pueden hacer daño, sobre todo teniendo en cuenta que no tiene pinta de que vayan a pelear por la Liga en Italia. Así que se pueden centrar en la Champions y puede ser un equipo muy peligroso. Como segunda opción, o quizá por encima del Inter porque sería aún más sorpresa, estaría el Ajax. Un equipo que es muy joven como siempre, pero que está ya desde hace años incrementando su nivel y que puede sorprender a cualquiera. Al otro día empató en el Allianz contra el Bayern y si se clasifica para octavos y tiene cruces accesibles, podría llegar a unos cuartos o quien sabe a una semifinal, aunque lo veo bastante improbable. Mejor jugador joven. Bueno, si tenemos en cuenta que Mbappé y Dembélé son jóvenes, nombraría cualquiera de los dos, sobre todo a Mbappé del PSG que seguirá ingresando en su nivel, incluso puede que este sea su gran torneo y sea la estrella del PSG para hacerlo campeón. Pero bueno, creo que sería un poco hacer trampa porque son dos jugadores ya contrastados que conoce todo el mundo. Así que si tengo que decir un jugador más desconocido de un equipo más pequeño o que pueda sorprender y pueda consagrarse en esta Champions, diría un jugador que ya empieza a hablar mucho de él, que es el de De Jong, del Ajax. Y bueno, que si su equipo pasa a octavos de final y hace unas buenas actuaciones, creo que es el pilar de ese centro del campo y el que puede hacer sobresalir al Ajax en esta Champions League. Una final soñada. Pues la final soñada para mí y para los muchos españoles aficionados del Madrid y del Barça creo que es ese clásico de Champions que nunca se ha dado y que cada vez me da más pinta de que no se va a dar porque los equipos ya han bajado bastante su nivel para lo que eran hace 4 o 5 años que eran sin duda los mejores de Europa. Ahora se lo tendrán que ganar en el campo. El Madrid lleva tres Copas de Europa consecutivas, tres Champions, pero parece que este año lo va a tener muy complicado sin Cristiano Ronaldo y sin Zidane. Vamos a ver el Barça si es capaz de llegar a esa final del Wanda, pero bueno, sería una final absolutamente increíble Madrid-Barça en el Wanda Metropolitano en el campo de Atlético de Madrid. Sería absolutamente fabuloso. Creo que es poco probable, pero todos los aficionados al fútbol español creo que soñamos con esa final porque sería un duelo fratricida con media España dividida y medio mundo pendiente de la final de Champions de ese clásico. Como todo buen tag hay que tratar de mantenerlo vivo, así que voy a invitar a otros canales de YouTube para que se sumen a este fabuloso reto. Mis nominados son Miguel Quintana, Rafa Screech y Charlas de Fútbol. Para que cumplan con el reto y este siga vivo voy a necesitar de tu colaboración. Pásate por estos tres canales, suscríbete y déjales un comentario contándoles que Memorias del Fútbol les ha retado al tag de la Champions. Antes de marcharte me encantaría que dejases un like si te ha gustado el vídeo y me dejes tus apuestas personales de esta Champions en los comentarios. Por último recuerda que estoy subiendo la historia de la Copa de Europa en una nueva serie donde podrás conocer los momentos más épicos de esta competición. Si no te la quieres perder, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y guarda en favoritos esta lista de reproducción. Soy José Manuel Martín y esto es Memorias del Fútbol. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!